Pero en sus casas, música bien nuestra. ¡Eso! Para seguir y comenzar de nuevo. Dame fuerza, corazón, y un manto de plegarias. Para calmar el dolor que hoy me doblega el alma. Dame fuerza, corazón, y un manto de plegarias. ¡Eso! ¡Eso! Su almita llena de paz, cobija mis nostalgias. Patios vacíos sin sol, quedaron en mi casa. Su almita llena de paz, cobija mis nostalgias. Abre de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Y en un nuevo amanecer, recambia de esperanza. Abre de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Segunda. ¡Eso! ¡Otra! Siempre nuevo despertar, con un sueño me abraza. Toco mi vientre y no estás, para aliviar tus ganas. Siempre nuevo despertar, con un sueño me abraza. No hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias. Cuando imagino en tu voz, mamá, en cada mañana. No hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias. ¡Ay, termina! Florecerás en la canción, por Ingeniero Juárez. Será traísta, yo y flor, sos sangre de mi sangre. Florecerás en la canción, por Ingeniero Juárez. Abre de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Y en un nuevo amanecer, regame de esperanza. Abre de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Vamos a aprovechar cuando toque Jimena. Ahí nos vamos a comer. Sí, por supuesto, porque ya estamos con Jimena Carmona y sus músicos. Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias. Un aplauso para los chicos. ¿Cómo están? Bien, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta en esta fecha tan particular para todos los argentinos. Así que como folcloristas nos sentimos honrados de estar acá musicalizando un poquitito de todo eso rico que vimos ahí. Nos abrió el apetito. Bueno, le vamos a repartir a los chicos. Está por contrato eso. Porque además viste que vamos al corte y se terminó, no quedó nada. Es así. En una salí corriendo, pero bueno, no llegué. Qué voz espectacular que tenés. Cuánta energía. Gracias. Es mucho corazón. Se nota. Mucho corazón. Uno cuando hace arte, en cualquier índole que sea o en cualquiera de sus formas, uno pone el corazón el 50%. Después sí hay mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho estudio, pero mucho corazón. Y acá mis músicos o los músicos que hoy me acompañan trabajan de la misma manera y eso es una consigna particular para subir al escenario. Se nota, se nota. Y es cierto, Jimena, que vos naciste artísticamente en un concurso de talentos. Sí. ¿En Ensenada era? En Ensenada, sí. Yo soy de Puntalara, una localidad de Ensenada, muy bonita. Tengo el privilegio de ser puntalarense y vivir a una cuadra de ese río maravilloso que tenemos. Qué lindo. Y sí, el municipio organizaba búsqueda de talentos. Sí. Entonces, con una cara dura es que me caracteriza desde hace muchos años, desde toda mi vida. Ya sabías lo que querías. No sé si sabía en ese momento. En ese momento fue más por 13 años. Ah, claro, muy chiquita. Nada, fui de cara dura, por supuesto, perdí, claramente. Y sí, no tenía ni experiencia, nunca me había subido a un escenario. Fui porque me gustaba cantar y nada más. Y nada, a partir de ahí me di cuenta que era el lugar donde quería estar. Era el lugar donde me llenaba el alma, donde podía transmitir lo que sentía, lo que sintió algún escritor que escribió una canción y nada, me la adueñé y la podía transmitir y compartirla con la gente. Y a partir de ahí no paraste porque ya llevas muchos años. Bueno, ahora, en realidad estamos cerrando la gira 25 años, que fueron todos los festejos el año pasado con más de 30 shows por el país. Y bueno, cerramos ahora este 6 de julio en el Multiescena, en la calle Corrientes, por primera vez. Así que bueno, cerramos la gira 25 años para ya después arrancar con un nuevo repertorio. Pero bueno, ese show tiene un montón de contenido, no solo de folclore en sí, sino que va a tener una cuota de humor, va a tener un poco de arte. Sí, me gusta hacer cosas, mezclar un poco las artes, ¿no? Me gusta, porque yo digo que el folclore, la música es para compartir y no para competir. Entonces, incorporar. A ver, ¿qué haces? Listo, vamos, hagamos. Claro, y conocerse y fluir entre todos, ¿no? Y que fluya y poder entregarle una propuesta nueva a la gente también. El que vio un espectáculo de Jimena Carmona sepa que en el Multiescena va a haber algo con unos condimentos muy distintos y muy lindos. ¿El repertorio va a ser de tus dos discos mezclados? Sí, y algunas cositas nuevas que vamos a hacer también. Ah, qué bien. Bueno, ¿repetimos la fecha entonces? Sí, primero tengo una antes, que es el 21 de junio, vamos a estar en La Plata, en el Teatro Metro, junto a un gran bandoneonista que es Diego Gutiérrez, que fue un ganador de talento argentino. Ah, sí, 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 sí. Sí, en uno de los primeros talentos. Ahí está. Así que ahí vamos a estar con Diego compartiendo escenario, así que los invitamos a todos para una noche chamo-mesera del litoral, muy linda. Esto de que les decía, ¿no? De compartir. De compartir con otros artistas. Y después, bueno, sí, ahí vamos a estar el 6 de julio en el Multiescena con Folclore, Arte y Humor. Así que los esperamos a todos. Exactamente. Y si la gente te quiere conocer, te quiere escribir, se quiere poner en contacto con ustedes, ¿a dónde te encuentran? Jimena Carmona, oficial en todas las redes sociales, ahí nos pueden buscar y de ahí se enteran todas las fechas y las cosas que vamos haciendo. Muy bien. Bueno, gracias Jimena, la verdad, un placer conocerte. Gracias a los músicos también. Muchas gracias. Y ahora el tema que vas a hacer es desde adentro. Es una chacarera doble que compuse hace un par de años, donde les quería contar a la gente qué es lo que siento yo cuando estoy aburrido de un escenario. ¡Ay! Entonces queremos saber todo. Así que con mucho cariño para todos y para todos los que están en su casa, desde adentro. Ahí vamos, gracias. Muchas gracias. Chacarera doble. Vámonos más. Eso, corren las sillas, se ponen a bailar. Mi corazón se abre, se liberan ya mis miedos, se me funden en pecho la energía de mi pueblo, que baila, aplaude y mira lo que digo desde adentro. ¡Oh, sí, señor! Ahí va, que se arma el baile. Nada me pasará, si pasa que sea cantando, poniendo gritos al aire, dejando volar el alma, porque eso es lo que sucede, eso pasa cuando cantas. Eso, la actitud. Son solo coplas sentidas que vienen de muy adentro, como si bajara un ángel que lo manda a Dios del cielo, para poder expresar mis más hondos sentimientos. Con esta doble que canto, en esta humilde canción, solo levanto la voz y abro ya la garganta, para poder revelar lo que está escrito en mi alma. Segunda, 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 eso, me gusta, eh. Es el aplauso que alienta, es la mirada que cuida, es el baile que corona las más simples melodías, donde dejo el corazón, donde pongo el alma mía. Eso, qué lindo se escucha. No siempre gusta mi canto, no siempre cansa mi voz, lo que si no duden nunca, que entrego mi corazón, mi alma y mis plegarias se las ofrezco a Dios. Vamos, que termina. Porque con un simple canto, se alegra algún corazón, capaz una melodía te hace bailar con pasión, o una nota dolida te pianta algún lágrima. Con esta doble que canto, en esta humilde canción, solo levanto la voz y abro ya la garganta. Para poder revelar lo que está escrito en mi alma. Muchas gracias.